que tal amigos de m collector todo continuamos con nuestra colección de bola sorpresa pokemon de estas tarjetas que la colección consta de 30 tarjetas nosotros hasta ahorita llevamos 28 o sea que nos faltan dos tarjetas para completar la colección este coleccionador va de 9 en 9 hasta aquí tenemos la 28 donde está a drizzle y las que nos faltan de esta colección viene siendo mi wood y toque así que esperemos que en los 11 bola que tenemos de este lado podamos encontrar esos dos que nos faltan son 11 bola y espero que salgan estas son cartas que ya tengo abiertas y de las de sobrecito cerrado tengo 23 y nos faltarían 7 ya vemos a ver cómo nos va pero yo quiero esas dos cartas que me faltan mi wood y toque así que empezamos y empezaré abriendo este este de vainilla con caducidad el 20 de agosto vamos a ver qué viene en esta en el primero ojalá que nos salgan ya esos dos mi wood y toque vamos a ver la primera ustedes ya las completaron estas colecciones de pokemon este viene siendo lucario lucario que ésta ya la tenemos la voy a poner aquí y ahorita checaré en los sobrecitos cerrados vamos por la siguiente el siguiente viene siendo onyx onyx que si sale bastante lo voy a poner aquí el tercero ala y esta tercera creo que no trae ni una en la tercera que estoy abriendo de bola no viene ninguna tarjetita vamos por el siguiente el cuarto vola vamos a ver quién nos sale dragon 9 la tarjeta holográfica lo pondré aquí ya la tengo también el siguiente viene siendo tropius y tropius también ya lo tenemos lo pongo aquí creo que ese no lo tengo lo que viene siendo en las cerradas vamos a ver quién sale gangar otra holográfica este gangar como sale sale demasiadas veces se venga el siguiente vualá viene siendo otra vez dragon lo pondré aquí lo pondré aquí quedan solamente 4 vámonos con este de cajeta este es el 21 de agosto vamos vamos mi voz que salga mi voz que es el que nos falta y también tu ok y viene siendo pikachu 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 ya lo tenemos no hombre no quiere salir alguien que quiere intercambiar tarjetas dígame ya quiero completar esta colección ahí hacemos envíos y viene siendo nuevamente dragona ha salido tres veces lo pondré aquí vamos por el siguiente ya me quedan dos ya me quedan dos si no sale la que me falta ya no completaré la colección woper y woper ya lo tenemos también así que no voy a completar esta colección el último ya la veo difícil ya la veo difícil nine times el de nueve colas no me salió de las que me hacen falta de las dos que me hacen falta voy a checar estos a ver cuántas agrego donde tengo los sobres cerrados y bien pues bueno como no agregamos nada aquí pero de las de los sobres cerrados agregamos a los atropius y a woper teníamos 23 tarjetas y vamos a agregar dos más para llegar a los 25 23 más 225 así que nos faltan 5 de estos sobres cerrados ahí vamos ahí vamos con estos sobres cerrados pero aquí no me salieron esas dos tarjetas mi wood y toque que son las que me faltan ahí si alguien quiere intercambio me dice para poder intercambiar esas tarjetas que me faltan por alguna que no tengas ahí mándame un inbox por instagram me lo puedes mandar y ya nos ponemos de acuerdo pues bueno ahora van los saludos primeramente los saludos van para los miembros del canal recuerden que con por 19 pesos pueden ser miembros del canal y primeramente va para javier omar para transmisiones automáticas para ever 1392 para armando transmisiones que son los miembros muchas gracias por ser miembros del canal de hecho el del cuando fue el sorteo los 5500 se llevó todo ever primeramente en el de los miembros y desde el canal y luego cuando fue ya el de los suscriptores ellos participan dos veces y fue el que se llevó todo lo que sorteamos como quiera ya se está juntando otras cositas más para cuando lleguemos a los 6000 suscriptores ah por cierto de estas tarjetas voy a agregar de las que salieron repetidas a dragonite lo voy a agregar para el sorteo esta tarjeta holográfica pues es la que voy a agregar hasta ahorita ya tengo algunas pero se va a agregar para el sorteo ahora seguimos con los suscriptores para los que nos apoyan para los que están ahí en los directos también para los que nos dan like o nos dejan su comentario y el que quiera saludos hay nada más nos dice primeramente para alano toniel para josué para gerardo ávila para andy c para fall and craft también para don francisco bcr también para sergio mis colecciones amigo de argentina un gran youtuber también para las aventuras de don p para country ball méxico gabriel para un migal para santi gamer 101 para luis ag pérez para marco carrillo para cris cortés para vitrax para t-rex contra hot wheel para dc y para carlos álvarez un saludo para cada uno de ustedes muchas gracias por su apoyo también para abranco lunga nuestro gran amigo también para leti gonzález de guadalajara y también para rosita y para para rosita rico y ginger un saludo a cada uno de ustedes un fuerte abrazo nos vemos en el siguiente vídeo amigos hasta luego